Hola, 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 un saludo en YouTube. Vamos a continuar con esta guía de Dead Space, que hace tiempo no la ha continuado porque estaba, ¿cómo decirlo? Demasiado apurado. O sea, con mucha pega, con muchas guas que estudiar. Así que... ¿Qué carajo? Oh, qué mierda. ¿Estás ciega? ¿Qué mierda? Ok. Murió. A ver. ¡Wow! Tengo poderes psíquicos. Fuck yeah. Fuck yeah. Ah, solamente puedo morir. ¿Cómo corría? Ya se murió todo. Almacero. A ver. Ah, aquí puedo comprar cositas. A ver. Cortador de plasma. No tengo nada. Ya, perfecto. Me acuerdo que compré algunas armas nuevas. Ah, claro. Esto. Ya. Eso. Cuerpos. Rrrr. Cuerpos. Ya. Ay, ya, ya. Ya con haber jugado Nightmare House 2, weón, ya no me da miedo ni nada, weón. Ya no. Ya el miedo se me... El miedo se me olvidó, weón. Ya para mí ya no existe el miedo de poder haber jugado esa mierda. Se preguntan dónde lo jugué. Pues lo jugué en una transmisión en vivo. Eh... Y no quiero volver a repetirlo, créanme. Ok. Tengo un diagrama nuevo. Vamos a voltear esto. Ah, mierda. ¿Estás ahí? Sí. Nos han atacado. Kendra ha desaparecido. Estaba aquí y después... No lo puedo creer que la haya perdido. Ya. Vuelta los mox. Consigue los códigos del DRI del capitán y encontraremos a Nicol. Qué fácil. Una mierda. Parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias. Vuelala para llegar hasta el depósito. Coge explosivo termita del albacén médico y un detonador de la zona de terapia con gravedad. Ya. Debería estar aquí abajo. ¿Y tú crees que yo me acepto eso? No hay comunicación con estas interferencias. Ya. ¿Tú crees que me voy a cortar de todo eso? Eres un loquillo. Vamos a guardarla. Yo cacho que 20 minutos... O sea, obviamente voy a grabar mucho más que eso. Pero vamos a cortarla para que haya material. Sí, para que haya material. No puedo creer que... No, pero me relaja este juego. Créanme, con Nightmare House 2, bueno... Cagué el ladrillo. De alguna manera. Coche tomare. Sí, sí, sí. ¿Esa es todo esto? Hola cuerpo. ¿Cómo estás? Es una mierda. Seguramente aquí hay un cuerpo. No. Ya, la musiquita es extraña. Ok. Bueno, tengo que buscar el mouse. Ya. No estoy nervioso. Para nada. Solamente estoy... Ah, es esta, güey. No. El... Ahí sí. F**k yeah. Biches. Vamos. Un cuerpo. Lo puedo mover. ¡WOW! Sí. Ahí lo puedo empujar. F**k yeah, güey. A ver. Ok. Hay mierda acá. Esta mierda parece normalmente... Bial, güey. Sí, ahí están. Una, dos... Conchito mal. Ahí está. Caleta, conchito mal. Mierda, mierda. Oye, ¿cuándo pasa eso? Ya. 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 Relajado. ¿Eh? Relajado. Relax. Bueno, relax. Use your own YouTube channel. Estoy en el TS, me trago esta güeya, pero... Estoy muteado. Ya. No, relajado, güey. Así se matan esta güeya. Nada de que dispararle los cocos, dispararle el pene. No, si la güeya es sencilla. Disparele las trepidades. En las putas trepidades y listo. Pare de contarse. La verdad, cuando ya juegas algo... Tiene razón esa cuestión, que el miedo es muy subjetivo. Porque ya cuando ves algo que te da... Me mata. Qué güeya, culiao. Mierda. Odio esa güeya cuando pasa, güey. Conchito mal. ¿Por qué no explota esa güeya? A la mierda. Cuérate. Abre, abre, abre. Fuck the police. ¿Quiere entrar? Ok. Cuando son muchos... No me he ido el tacto. A ver, veamos. Dos botiquines. No. Bien. Hijos de puta, güey. Me suena gastar mucho. Oh, cualquier chocolate, perro. Cualquier chocolate. Aquí tiene que haber algo. A ver, vamos. Ahí hay una caja. Las cajas son muy importantes. ¡Bruau! A ver, ya. Debe de entrar aquí primero, güey. Es que yo no sabía que se va a llenar tanto, güey. Bueno, torpeza mía. Sigamos. Ay, Dios. Esta guía me va a causar nervios, güey. Ya. Esta guía. Balas. No sé qué era eso. Creo que era balas de la otra, güey. Y... Exacto. Balas de la otra, güey. Ok. Para guardar y... Nada más. Cache, estaban estudiando los cuerpos de esta mierda, güey. Como que... Ah, mierda, güey. La pura caga. Ya. Ay, ay, ay. Ah, la gente. Les recuerdo que... Voy a poner mis links de... No sé, de Facebook. Link de Twitter. Y ese tipo de cosas de redes sociales. Porque... Ya que ahora puedo tuitear más seguido. Debido a que el celular que tengo me facilita eso. Pueden ver, no sé, cosas... Que me pasan en el día a día. ¿Qué pasa, güey? ¡Oh! ¿Esa hueá disparó? ¡Oh! 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 ¡Fuck, güey! Esa guagua. Es una cabeza de guagua, güey. Ok. Esto no me gusta. Y no tengo mucha energía. Ya, vamos a recargarlo. Vamos a ir con cuidado con esta, güey. Vale, si era mierda, güey. Ok. ¡Cucha, tomale! ¡Oh! ¡No! Guagua de mierda. Guagua de mierda, güey. Ojalá que te... No sé. Ojalá que te aborten, güey. En buena, sí. Ya, sí. Sé que tengo que subir. Pero, güey. Guagua de mierda, güey. Está dando a mí esa, güey. ¡Oh! No sé cuántos minutos llevamos. 8 minutos. Voy a poner pausa. Prueba de grabación. Prueba de grabación. Prueba de grabación. Prueba de grabación. No, 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 no. Ok, regresamos. Sé que no es por acá, pero me dan ganas de investigar. Ah, bueno, que soy buen si vengo por ahí. Ay, que soy estúpido. Ya. Ay, Dios. ¡Caja! Guaguas. Moran guaguas. Moran guaguas de mierda, güey. Guaguas. Guaguas everywhere. ¿Sabes qué chucha? Sube. Aquí hay una guagua, güey. Estoy seguro. Estoy seguro. Ahí está. Muere, guagua de mierda. Ahí está. ¡Poncho, qué madre! Guagua de mierda. No, no. ¿Cómo se te pueden acabar las balas? Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Ah, ya me acordé. Guagua de mierda. Había que dispararle en los tentáculos. Sí. Me olvidé. Ya. Estamos por buen camino. Tengo que tener cuidado. Muy bien. El explosivo termita que ha escogido te ayudará a pasar las maricadas. Utiliza el detonador para hacerlo estallar. Ya, ya. Pero poder defender esta posición. Hay algo grande moviéndose ahí fuera. Sí, claro. Yo tengo que... Ok. Ah, aquí no... Bien. Hay que ir con cuidado. Ah, coche. Toma, le arrastré yo a ese cuerpo. Qué miedo. Vamos. Está muy oscuro esta hueá. Toma. Congélate. Esa hueá tiene rodillera. Esa hueá fue conveniente, güey. No, joder. Vamos. Siento que he avanzado bien. No he estado mal. Ah, no puedo todavía. Carajo. Ya. Pero almacén. 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 A ver. Traje nivel 2. Necesito 10.000. Me gusta mejor el traje. Debo metirlo. Es una manía mía. Me gusta. Voy a pillarme el lanzallamas. Bueno, ustedes me dicen si es conveniente o no pillarme el lanzallamas. ¿Cuántos botiquines tengo? Tengo uno. Ya, me voy a pillar un botiquín. Ustedes a su vasta experiencia que a los que ya han completado este juego o han visto guía. Dígame porfa si... Ah, sale muy caro el botiquín. A tomar por culo, güey. Ah, no. Es un inventario. ¿Cuánto sale el botiquín? Ah, va a tomar por culo, güey. 2.000, chaval. Ya, bueno. Una cosa. Eh... Dígame su vasta experiencia. Si vale la pena. Eh... Oh, putado. No había visto esta hueca. Si vale la pena pillarme el... El... El lanzallamas. ¿Sí o no? Si es conveniente. Porque a mí la cortadora de sierra es como una sierradita. Me dijeron que es como la mierda. No, no conviene. Me gustaría saber su opinión. De verdad. Es que ustedes tienen un poco más de experiencia que yo. Me voy a guardar. Capítulo 2. Y... A ver si puedo mejorar el traje nivel 3. No sé. Me gusta mejorar el traje. Vamos a metirlo. Es una manía mía. ¿Nagréis de tener sus ciertos créditos? Sí. Pero no puedo también. No puedo mejorar todavía el traje nivel. Y voy a esperar. Mira. ¿Qué hueá con esto? Mierda. ¿La guagua? ¡La guagua! Esa hueá. Una sombra. ¿Un hueón? ¿Qué... Mierda. Mierda. Raro. La guagua rancia. La guagua rancia. ¿No puedo olvidar así con la rancia? Guaguas. Guaguas everywhere. blablablabla vene ya esta voy a mejorar la pistola obvio perro que si voy a mejorar la arma a ver cortador de impulso no esta voy a mejorar el daño no continuo o no continuo no puedo? ah porque necesito circuito aca y aca aca pero no me puedo puta voy a gastar uno y tengo uno puedo mejorar la recarga no me interesa no mejor esta va asi me deja me deja ese y ese cosa que quiero capacidad y esa mierda vayugis vamos agua ah ok ah no mal vamos a abrirlo cuantos minutos llevamos 6 minutos mas 15 sub 15 y que mierda ahhh esa hueca que saltan como la odio que chol intuido que esta muerto estuve mal ahora si ahora si un nodo y plata mmm ahhh que soy hueon por la chucha asi que desconecti algo tendre que hacer con esto no tengo idea que espera consigue un nodo eso para mi es importante porque puedo mejorar la cortadora de esplano nooo dice que conseguí un nodo hueon la hueon mentirosa hueon ahhh a ver ah la tengo que llegar para ya perfecto no voy a llegar delicadamente wuuu ya entra ahi mierda no funciona que mierda algo me falta algo me falta hueon alguna huea me falta it's time? oh cago me va a recar it's time tu meme time ya ah ah encontro un nodo concha tu mare oh mierda hueon esa huea nooo me la esperaba hueon concha de tu mare hueon juego culeado te odio esa huea no me la esperaba ah esta huea esta falta de energia deberia llen mmmm mmmm ahora si lol ah es para el ascensor ok esto que te quedes tengo tengo uno que miligroso hueon ando con un botiquín tengo que andar con cuidado hueon que hueon que hueon no 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 me da miedo tocar esas partes hueon ahi si perfecto la guagua ok 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 esta huea esta bien si esta bien esto no esta es la guagua que estaba muerta hueon escucho algo caminar hueon no soy yo estoy loco hueon juego culeado me tiene enfermo que es ahi infidel ahhh ahhh vamos a ver corre de cuerpo guardamos guardamos y vamos a finalizar esta parte de la guia espero que les haya gustado recuerden comentar y suscribirse nos vemos adios